¿Qué voy a hacer si ya te vas? Solo tener resignación, resignación Para poder vivir sin ti Si un nuevo amor, mato a mi amor Si me has dejado de querer ¿Qué puedo hacer? Solo tener resignación Y pensar que yo te di mi juventud Los mejores años de mi vida Que tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Hoy que sabes que todito lo perdí Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós Te quiero Como no te quiso nadie en este mundo Mi cielo Tú eres la esperanza de este vagabundo Te pido Y da dos palabras para confesarte Que vivo Que vivo Solo para amarte Sangre de mi sangre Dos medallitas De cobre te di Ponlas muy cerca De tu corazón Una es la Virgen Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi Madre Santa Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi Madre Santa Dos marcas Me hacen tanta muerta Me hacen tanta muerta Alma de mi alma De noche Con cuatro paredes Mi única calma Dos medallitas De cobre te di Ponlas muy cerca Ponlas muy cerca De tu corazón Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen De mi Madre Santa Una es la Virgen Guadalupana Otra es la imagen Guadalupana De mi Madre Santa De mi Madre Santa Serán las ansias De tenerte entre mis brazos Las que atormentan A mi pobre corazón Al cielo imploro Que me brindes de tus labios Un beso ardiente Con la más ciega pasión Serán las ansias De tenerte entre mis brazos Las que atormentan A mi pobre corazón Al cielo imploro Que me brindes de tus labios Un beso ardiente Con la más ciega pasión En el oro de tu pelo me he enredado El fulgor de tu mirada Me ha quemado Es que yo de ti me siento enamorado Porque no me das tu amor En el oro de tu pelo me he enredado El fulgor de tu mirada me ha quemado Es que yo de ti me siento enamorado ¿Por qué no me das tu amor? Es que yo de ti me siento enamorado Es que yo de ti me siento enamorado Es que yo de ti me siento enamorado ¿Por qué no me das tu amor? Es que yo de ti me siento enamorado Es que yo de ti me siento enamorado ¿Por qué no me das tu amor? En el oro de tu pelo me he enredado El fulgor de tu mirada me ha quemado Es que yo de ti me siento enamorado ¿Por qué no me das tu amor? Es que yo de ti me siento enamorado Es que yo de ti me siento enamorado Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar ese idilio En mis azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspirar en el aire Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida Una herida cruel Al verte vendida Por otra ilusión De celo y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Me ha pagado mal Pero yo no pude Soportar mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Tu procedimiento Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte vendida Por otra ilusión De celo y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Me ha pagado mal Pero yo no pude Soportar mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Cuántas noches de insomnio yo he pasado Y que la vida Me ha pagado mal No deben llorar Pero yo no quiero Que la vida No deben llorar Cuantas noches De insomnio yo he pasado, cuantas horas de completa intranquilidad He llorado tanto y tanto por tu ausencia, que no sé si cuando vuelvas me hallarás Soledad, que triste soledad es la que me has dejado desde que te fuiste Sin tu amor, mi vida está perdida bajo las tinieblas de una noche triste Yo no sé, porque mi corazón presiente que tu amor ya para mí no existe Esta amargura cruel me atormenta mujer, desde que tú te fuiste Yo no sé, porque mi corazón presiente que tu amor ya para mí no existe Esta amargura cruel me atormenta mujer, desde que tú te fuiste Déjeme tranquilo, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Yo la he matado, porque se ha burlado de mi amor sincero delante de Dios Era noche fría, cuando en el trabajo cambiaron de horario Tuve que volver, entré muy despacio para despertarla Con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche, no es para decirlo Ella me engañaba con otro querer Muy desesperado, busqué en el romero Un arma de fuego y la acribillé Ella era mi vida, ella era mi todo Ahora que está muerta, para qué vivir Por eso le ruego, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Yo soy tu pasado Y soy esa sombra Que quieres borrar Yo soy tu lamento Tu remordimiento Tu dicha sin paz Yo soy tu pasado Y por donde vayas yo te seguiré Porque mi recuerdo Desde tu conciencia te condenará Yo soy tu pasado Y no habrá presente Que puedas vivir Minuto a minuto De noche y de día Pensarás en mí Yo soy tu pasado Yo soy tu pasado Tu historia, tu vida Y para borrarlo Tendrás que matarlo Matándome a mí Yo soy tu pasado Y no habrá presente Que puedas vivir Que puedas vivir Minuto a minuto En el juego de la vida Juega el grande Juega el chico Juega el blanco Juega el negro Juega el pobre Y juega el rico En el juego En el juego de la vida En el juego de la vida Nada te vale la suerte Porque al fin de la partida Gana el albor de la suerte Juega con tus cartas limpias En el juego De la vida Al morir Nada te llevas Vive y deja Que otros vivan Cuatro puertas Allá abiertas Al que no tiene dinero El hospital Y la cárcel La iglesia Y el cementerio Porque sin ti Ya no tengo ilusiones Hoy te vengo Hoy te vengo A buscar Porque escribí Para ti más canciones Hoy te vengo A buscar Porque sin ti Ya la luna No alumbra Y el sol refleja En tus ojos Nos penumbra Porque deseo Volverte a besar Hoy te vengo A buscar Porque tu amor Para mí es como un sueño Hoy te vengo A buscar Porque mi cuerpo Te quiere por dueña Hoy te vengo Hoy te vengo A buscar Porque hasta el mundo Sin ti Ya no gira Y la verdad Me parece mentira Porque esta noche Me niego a soñar Porque en tus brazos Me quiero quedar Y aunque mañana Me vas a olvidar Hoy te vengo A buscar Porque tu amor Para mí es como un sueño Hoy te vengo A buscar Porque mi cuerpo Porque mi cuerpo Te quiere por dueña Hoy te vengo A buscar Porque hasta el mundo Sin ti ya no gira Y la verdad Me parece mentira Porque esta noche Porque esta noche Me niego A soñar Porque en tus brazos Me quiero quedar Y aunque mañana Me vas a olvidar Hoy te vengo A buscar Eres un arco iris De múltiples colores Tú va al paraíso Puerto principal Tus mujeres Son blancas margaritas Todas ellas arrancadas De tu mar Al mirarte de play ancha Lindo puerto Allí se ven las naves Al salir y al entrar El marino Te canta esta canción Yo sin ti no vivo Puerto de mi amor Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Me vine al cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Porteña buena moza No me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social O avenida Pedromón Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi ensueño Va al paraíso De mi amor En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de tus cerros Jugando al volantín Como las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros Hasta el último confín Yo me aleje de ti Puerto querido Y al retornar de nuevo Te vuelvo a contemplar La joya del pacífico Te llaman los marinos Y yo te llamo en canto Como viña del mar Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Me vine al cordillera En busca de tu amor Te fuiste a cerro alegre Y yo siempre detrás Porteña buena moza No me hagas sufrir más La plaza de la victoria Es un centro social O avenida Pedromón Como tú Como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón Torpedera de mi ensueño Va al paraíso Va al paraíso de mi amor Hoy que la lluvia En triste siendo esta la noche Y las nubes en derroche Tristemente veo pasar Viene a mi mente La que lejos de mi lado El cruel destino ha posado Solo por verme llorar A veces pienso Que tal vez mi desventura La causa de esta amargura Que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella Para decirle que nunca podré dejarla de amar Pero estoy lejos de ti Sin saber cómo estarás Si estarás pensando en mí O no me recordarás Solo sé que yo te quiero Con una inmensa pasión Y que mi más grande anhelo Es que no olvides mi corazón Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella Toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra con los labios De su herida Y aun dando más su sin sabor La mariposa del dolor Cruce en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás Solo triste y sin amor Te pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Rondando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor El dolor que no perdoná Y este orden honrado Si me he llegado a enterar que te marchas, te vas, no me pongo a llorar Hoy soy incumbre al dolor y las penas de amor, todas quedan atrás Si es que te marchas, tú sabrás que a la distancia llorarás, los dulces besos que te di, yo te perdono Si es que te marchas, tú sabrás que a la distancia llorarás, los dulces besos que te di, yo te perdono La falsía, el engaño y la traición, no es nada nuevo en mi vida, ni hiere en mi corazón La falsía, el engaño y la traición, no es nada nuevo en mi vida, ni hiere en mi corazón De la noche a la mañana, me dices que no me quieres escuchar estas palabras No sabes cuánto me quieren, los recuerdos van pasando, y en mi mente van quedando De la noche a la mañana, se quebró nuestro cariño, dejaste de ser mi amada Como jugando a ser niños, tanto tiempo de casados, tanto tiempo destrozados De la noche a la mañana terminó, la gente preguntará que sucedió Que hace tanto que no llego a nuestro hogar, y aunque muchos por ahí me ven pasar Casi todas las semanas, de la noche a la mañana Dejaste de ser mi amada, de la noche a la mañana Dejaste de ser mi amada, de la noche a la mañana No me pidas que me quede, porque vas a arrepentirte, cuando recibas por dentro Látigos de mi desprecio, siempre supe que mentías, mas fingí creer en ti Era tanto mi cariño, que pensé que cambiarías, y ya ves no ha sido así Tantas veces me han mentido, tantas veces sin piedad Que hasta callos en el alma, me sacaste con maldad Tanto va el cántaro al agua, que termina por romperse Así tanto me has herido, que ya no puedo quererte No me pidas que me quede, aferrado a tus caprichos Porque ha llegado el momento, de gritarte que hoy no siento Ningún amor para ti Esta noche yo me quiero emborrachar Olvidarme de sus ojos, olvidarme de sus labios De esos besos que me queman, y me arrastran al abismo del dolor Trae mi amigo más mejor para beber No me importa lo que digan, si es mi pena o mi alegría Siempre ha sido solo mía, y hoy me amarga recordar Me juraba eternamente, me juraba de su amor De un amor que era mentira Yo la amaba ciegamente, yo la amaba ciegamente Yo la amaba ciegamente, y besándome engañó Trae mi amigo más mejor para beber No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga recordar Trae mi amigo más mejor para beber No me importa lo que digan, si es mi pena o mi alegría Si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía Yo la amaba ciegamente, yo la amaba ciegamente Me juraba de su amor De un amor que era mentira Yo la amaba ciegamente, y besándome engañó Trae mi amigo más licor para beber No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga recordar Me cuenta un amigo Que tú andas diciendo Que nunca fui dueño De tu corazón Me cuenta este amigo Que hoy vives de noche Y muchos amores Están a tus pies No siento despecho Ni quiero yo herirte Tan solo decirte Por última vez Que todo lo nuestro Es hoy un pasado Y solo ha quedado Mi piel amistad Por tu belleza Tendrás de todo Y con caricias Lo pagarás Será Animada Muy cotizada Muy cotizada Pero tú al cielo Lo mirarás Con qué locura Yo te quería Que hasta mi vida Te lo ofrecí Cuanto tenía Puse en tus manos Pero era poco Tú quieres Tú quieres Más No quiero recordarte Mis tristezas Como el único amor Que aún atesoro Márchate más No vuelvas la cabeza Y te detengas Porque entonces lloro Márchate más No vuelvas la cabeza Y te detengas Porque entonces lloro Tu dulzura De mis noches Ya pasadas Divieza De mi amor Sobre tu almohada Y del amor Vivido Que me queda Si tú te alejas No me queda Nada Y del amor Y del amor Vivido Que me queda Si tú te alejas No me queda Nada Si te vas De mí Te recordaré Como una ilusión Que murió Al nacer Fuiste para mí Cual pétalote rosa Que su vida acabó Tras el candil Cual mariposa Pero déjela O me quedaré Con este dolor Yo no sé Qué haré Esa fiera Que es El hombre En el despecho Tal vez despierte En mí Y yo no sé Lo que haga Está bien Pero es que tanto Soportar las mismas cosas Una casa Y una esposa Y los tíos Criticando El hombre Se va cansando De ser Marido modelo Como esperaba El abuelo Que florecieran Sus rosas No me pregunten Qué pasa Que ya no llegó Temprano Que no eres Un buen cristiano Resonga La madre De ella Si yo ya sé Que es muy bella Pero eso no lo hace Todo Si antes de Hundirse En el oro Basta Mirar Las estrellas Eres Eres el hombre Ideal Y te ponen Como ejemplo Ya te levantan Un templo Y pregonan Tus virtudes Pero a tu espalda No dudes Te cubren De mil defectos Te aburren De tantos cuentos Y mandas Y mandas Todo a las Nubes Y pensar Que aquella tarde Me la entregaron Para toda la vida Pensé que seríamos Un mundo aparte Yo y él Sin embargo Cada día Me sale un nuevo pariente Eres el hombre Ideal Y te ponen Como ejemplo Ya te levantan Un templo Y pregonan Tus virtudes Pero a tu espalda No dudes Te cubren De mil defectos Te aburren De tantos cuentos Y mandas Todo a las Nubes Y mandas